Y se lo valora mucho la gente que está acá sentada. Un gusto poder volver a la Feria de Mataderos, emblemático lugar de la ciudad de Buenos Aires. Venimos haciendo unos cuantos kilómetros, Gastón es de Roque Sáenz Peña, Chaco, y yo soy acá de Carlos Casares, provincia de Buenos Aires, unos 300 kilómetros de capital. Y bueno, nos conocimos en Cosquín ahí con Gastón, y estamos haciendo, yo canto y toco sus obras, todo lo que están escuchando es letra y poesía de Gastón. Así que, un gustazo enorme poder compartir con ustedes. Muchísimas gracias a la gente, el sonido tremendo, lo que se escucha acá arriba. Y a la organización, muchas gracias por hacernos el aguante, y a todos ustedes, por supuesto. Vamos a hacer una canción. Vamos a hacer una canción ahora. Ya hicimos chacarera, ya hicimos samba. Esta canción la escribí a un niño que vive allá en el impenetrable, en ese monte chaqueño que tenemos. Si quieren ustedes, pueden imaginar ese monte, o trasladar sus mentes a ese monte impenetrable. Esa gran pobreza que todavía existe ahí, pero esa humildad y esa transparencia. Imaginemos a un niño por dormir y una persona grande le va diciendo todas estas cosas. Para la gente de Belloc, Carlos Casares, un pueblo ahí cerca, para ellos. Duerme, pequeño amigo, niño y testigo de esta realidad. Duerme, que llega el día que tanto hacías para jugar entre los algodones que los camiones quieren llevar. Duerme, que muy temprano irán tus manos a marescar. Y un niñecito amigo que irá contigo te va a mostrar en el monte el desvío que llega al río para pescar. Duerme, dueño del monte del viento norte duérmete ya. Duerme, dueño del monte del viento norte duérmete ya. Ya dijo tu madre que ordeñes con ella y apenas aclarezca tendrás que empezar. La abuela que es sabia y conoce la vida te dirá secretos que debes saber. Te hablará de plantas de yuyos que curan y algún que otro rezo que puedes hacer. Remedios caseros hechos de raíces de de hoja o espina y grasa animal. Sabrás los misterios que esconden los montes o de esas leyendas que suelen contar. Aquella luz mala que temen los changos o el buen de pombero que duerme la siesta bajo el bananal. Son muchas las cosas que irás aprendiendo que aún desconocen tu temprana edad. Sueña que canta la luna canciones de cuna para descansar y que los duendes traviesos se ríen de eso y mil cosas más. Duerme que el ángel que cuida y alumbra tu vida y alumbra tu vida. Guerra descansar mañana será otro día lleno de alegría irás a jugar cuando dejen los gorriones alegres canciones sobre el ventanal. Duérmeme dueño del monte del viento norte duérmete ya Sueña que de una manera nos llevan madera sin antes plantar que el hombre y sus males no caza animales solo por matar que tiene conciencia usa la prudencia y decide parar que ama la tierra la naturaleza que tanto nos pesa si no la cuidamos como a nuestro hogar Sueña pequeño inocente puro y transparente quizás en los sueños podrá ser verdad. Sabana hecha de arpillera y en la cabecera ruda para el mal blancas almohadas de pluma que te hizo la abuela para reposar para reposar nada es mejor que la luzna en el crudo invierno diría mamá duérmeme que cuando amanezca traerás leche fresca del viejo corral duerme que vendrá en la aurora y en la justa hora te quiere contar que ya está empezando el día y afuera la vida tendrás que enfrentar duérmeme dueño del monte del viento norte duérmete ya duérmeme dueño del monte del viento norte duérmete ya tu padre seguro que irá a la cosecha pero está tu abuelo que mientras matea te puede enseñar como se ofrece lucha al mundo de asfalto con la frente en alto y total dignidad te dirá las formas de huir al peligro y esa vida impura que tienen allá a leer la gente que oculta y te miente o aquel que palmea su falsa amistad que hay muchos señores de vidas costosas que siempre se ríen de nuestra humildad de usar esas pichas y el tono gauchesco y suelen burlar nuestra forma de hablar tendrás que entender que en su alma pobre reina la ignorancia y la vanidad perdieron al niño que se lleva adentro y por más que busquen nunca lo verán si andan por la vida atrás del poderío buscando el dinero sin mirar atrás entiéndelo niño tú tienes riquezas las llevas adentro y lo vale en verdad ya que en esta vida estamos de paso y nada llevamos a la eternidad siéntete orgulloso de ser de alma noble por más que seas pobre tienes mucho más sos dueño del monte del campo del norte y esta realidad ahora ahora se duerme pequeño travieso te dejo este beso y hasta la cara mañana temprano irás con tu hermano al algo de mal duérmete ya duérmete ya Vuelve dueño del monte Bueno, Facu Esta es la consideración del público Lo que hemos escuchado ¿Hay algún tema grabado aquí en este disco? Está todo ahí, lo que voy a hacer ahora también Bueno, sí Está todo ahí, hay tres chacareras Dos ambas, esta canción Otro recitado y el que les voy a dejar ahora ¿Qué precio tiene el disco? 50 pesos 50 pesos, un regalo Los que quieran, bueno ya saben Están los changos aquí Junto a nosotros Vamos a prestar atención Cierra de esta manera su presentación Con el aplauso del público presente Proyecto Ensamble Gracias Gastón, gracias Facu Muchas gracias por todo Muchas gracias por el aplauso Muchas gracias por el silencio Por entender el mensaje de nuestras obras Gracias Cata, hermano, a vos y a tu familia Por hacernos del aguante Por traernos a toda esta gente Gracias de verdad Pueden ubicarnos A él En Facebook En las páginas sociales Donde mostramos las obras Y los lugares que vamos cuando estamos de gira Quiero presentarles Quiero que le den un fuerte aplauso Facu Curbelo Carlos Cazares Provincia de Buenos Aires Música Y vos Aquellos que anden sacando fotos ahí Si quieren agregar ahí Después las van pasando Porque vi que eran muchos Así nos llevamos el recuerdo De estar en la Feria de Mataderos Gracias amigos Muchas gracias Mi nombre es Gastón Bordón Voy a despedirme con un recitado Que también está en el disco Se llama Mi Simple Opinión Muchas gracias por todo Y nos vemos la próxima ¿Cuántos rezaron el viernes En el nombre de Jesús Pensando que el de la cruz Va a perdonar sus pecados Porque comieron pescado Y respetan el ayuno Todos mis males asumo Y te pido arrepentido Que lo echemos al olvido Dejando la cuenta en cero Tus bendiciones espero Y aprovecho la ocasión Para pedir el perdón De mis hijos Mi mujer Y en la mesa de mi casa Nunca falte de comer Que me ahuyentes el peligro Me des una vida sana Y si es que muero mañana Quiero estar en tu regazo Así que abrime los brazos Que al diablo le tengo miedo Pongo el diezmo sin reñedo Los domingos en la misa Y a la estatua de tu madre Le regalo Una caricia ¿Pero te importa un carajo Si tenés a alguien abajo Y lo tenés que pisar Para poder alcanzar La meta que te propones? Todo el dinero dispones Para tener lo que quieras Pero no existe manera De que puedas entender Que lo que tienes que hacer Es dar Para recibir Se te hace fácil pedir Los domingos en la misa Pero cuando alguien Precisa de una ayuda Como humano Ahí te lavas las manos Ese ya no es tu problema Ese ya no es tu problema Viviste dentro del esquema De una vida apresurada Y no te importa más nada Solo miras tu camino Pero el pícaro destino A veces te pone pruebas Y va girando la rueda Que transita nuestra vida Lo que va Vuelve algún día Se llama causa Y efecto Se aplica en cualquier aspecto No se le vaya a olvidar Nada Es más lindo que dar Si viene del corazón No importa la religión No importa la religión Sexo Raza O pensamiento Hay que dar consentimiento Sin encontrar diferencias Pero no por apariencia O para que hable la gente Con que sepa el que ayudas Tiene que ser suficiente Y si queda un solo pan Y tardas en decidir Si comerlo O dividir entre todos La porción Búscalo en tu corazón Tenés que tener un Cristo Que aunque nunca lo hayas visto Murió por una razón Esta es mi simple opinión Y sincero pensamiento Disculpen por el acento Si se muestra atravesado Es que nací y fui criado En un pueblo Chaco adentro Si se me quiebra la voz O se entona un tanto ronca Será por cargar la bronca De ver tantas injusticias De detestar la avaricia De la gente que más tiene Que va por donde conviene Sin mirar a los costados Y por andar apurados No te pueden ayudar Pero hay tiempo pa' rezar Cuando tienen un problema Ahí se acuerdan del tema Y les vuelve la ternura Van corriendo a la basura A ver qué cosas les sobra Para hacer su mejor obra En busca de algún consuelo Que les dé el camino al cielo Y los deje descansar Yo he visto Niños Llorar Cansados De hambre Y pobreza Y he visto Tanta riqueza Que camina sin mirar Perdonen estas palabras Pero las tomen como un reto Sus decisiones respeto Si se tapan los oídos Puede hacerse el distraído El que se sienta tocado Cada cual con su pecado Su conciencia Y su castigo Pero el que siembra guayabas No creo que coseche higos Tal vez Tal vez las cosas que digo Los hagan mirar pa' dentro Quizás en este momento Los tienta a reflexionar Pero cuánto ha de durar Este humano pensamiento Me despido hermanos míos Voy a tomar el camino Por los surtos de la vida Voy sorteando mi destino La palabra y mi guitarra Siempre me han de acompañar Con ella sé de mirar La pobreza que hay afuera Busco de alguna manera Alivianar La tristeza Nunca olvide aquel que reza De pensar En el amor Pedir siempre por el otro Y por un mundo mejor Muchas gracias por todo Lo que Dios quiera Nos volvamos a ver muy pronto Gracias Muchas gracias